Atención todas las babies, primera y última llamada, para que se reporte a esta competencia. Muévese, po, po, 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 muévese, po, po. Mami, pon esa temblada. Ese margarito es fuera, dale, mami, go, go. Corre para la pista, con el pongo en el bobo. Y como, sentido, pero a mí, me miro. A seguir, rápido, esto no es un maratón. Tengo que llegar primero que este cojón me lobo. Y que me sirve, tengo un plan pa' coger los de bobo. Si me doy la ser pie, hasta me lo vacile. Ya llega la meta que pajo gracias al DJ. Muévese, po, po, muévese, po, po, muévese, po, po, muévese, po, po. Es el margarito es fuera, dale, mami, go, go. Muévese, po, po, muévese, po, po, muévese, po, po. Es el margarito es fuera, dale, mami, go, go. La casa va a retumbar. Mami, pon esta temblada. La casa va a retumbada. Mami, pon esta temblada. La casa va a retumbada. Mami, pon esta temblada. La casa va a retumbada. Mami, pon esta temblada. me quita mil energía, a tu amiga se va de carril, le quemo la caloría, nunca relevo que sigo activado, yo no me quito que te he fatigao, viste que no me descalificado, si te alante y disto feo. Mr. Calipack. Me and double girls, show me what you're working with. Me and double girls, show me what you're working with. Me and double girls, show me what you're working with. Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera. No tenga fe, todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera. Dice, dale que tú puedes, dale que tú puedes, dale que tú puedes, dale que tú puedes. I'm feeling so hot, hot, hot. Mami looking so hot, hot, hot. I wanna take a hug. What does she say? Don't stop, stop, stop. Ay, 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 chico. Ay, 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 chico. Ay, 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 chico. Ay, 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 chico. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Mami, tú eres loca, no te haga la fina. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Mami, tú eres loca, no te haga la fina. Ay, 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 chico. Ay, 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 chico. Ay, 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 chico. Ay, 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 chico. Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera. No tenga fe. Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera. Dice, dale que tú puedes, dale que tú puedes, dale que tú puedes, dale que tú puedes. Dale, loquita. Así me gusta. Agáchate. Dale. Dale.